Si como dice una vieja canción, este es el último brindis de un bohemio por una reina No sientas pena por mí, ya encontraré dónde ir, por una herida más en el alma no voy a morir Tú que eres nido de sedas blancas y yo soy ave de vuelo libre que encuentra hogar a alguien en cualquier cielo Voy a esa puerta a cruzar, voy a empezar a olvidar, conozco el remedio perfecto que cubre este mal Tengo amigos en las cantinas donde frente a los pasos se acordan los días, se olvida el fracaso Hay hombros donde llorarte y tragos para olvidarte Tengo amigos en las cantinas que comprenden la vida, que no hacen preguntas ni remueven la herida Ahí se llora de alegría, ahí se ríe de dolor Tú que eres nido de sedas blancas y yo soy ave de vuelo libre Que encuentro hogar a alguien en cualquier cielo Voy a esa puerta a cruzar, voy a empezar a olvidar, conozco el remedio perfecto que cubre este mal Tengo amigos en las cantinas donde frente a los pasos se acordan los días, se olvida el fracaso Hay hombros donde llorarte y tragos para olvidarte Tengo amigos en las cantinas que comprenden la vida, que no hacen preguntas ni remueven la herida Ahí se llora de alegría, ahí se ríe de dolor Tengo amigos en las cantinas que comprenden la vida, que no hacen preguntas ni remueven la vida Tengo amigos en las cantinas donde frente a los pasos se acordan los días, se olvidan fracasos Hay hombros donde llorarte y tragos para olvidarte Ya no quiero más mentiras, ya no quiero que me digas que me quieres, que me extrañas Y después de siempre no O me cumples o te largas y te digo esa palabra porque ya me tienes harto y porque no encontré otra peor Pensarás que estoy tomado porque de pronto he cambiado Y aunque tú no me lo creas, me vas a felicitar Ven y empaca tus maletas, saca pronto la libreta y toma nota de la parte a donde te voy a mandar Te me vas a mentir a la calle, a quien quieras pero a mi ya no Ya no pienso seguirte aguantando y no quieres que vuelvas ya mi corazón Te me vas a mentir a la calle, conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver a engañarme, ya no creo en nadie, menos en tu amor Y recuerdo que decías que sin mi te morirías, que eres el único y primero Te entraba en tu corazón ¿Cómo era que te creía si todo el mundo sabía que conmigo tú jugabas antes pero ahora ya no? Te me vas a mentir a la calle, conmigo ya todo se acabó Te me vas a mentir a la calle, a quien quieras pero a mi ya no Ya no pienso seguirte aguantando y no quieres que vuelvas ya mi corazón Te me vas a mentir a la calle, conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver a engañarme, ya no creo en nadie, menos en tu amor Ya no voy a mentir a tu corazón Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte quise añear el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Se soñaron papá Papá se acuerdan de ella Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio por una reina Los mariachis callaron De mis manos sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de adeveras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar con los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperemos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches Ni te hable de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar con los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos La conocí en la plaza Ayer por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas Que por allí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar De alguien que se conforma Con lo que le dan Pidió una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí Pues se la regalé Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada Y no me dijo nada Creo que la regué Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré No Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio un regaló Porque le dio un regalo Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía es Hizo bien en el regaló Se va a ser un regaló Se va a manchar su pecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré Era del signo Libra Ay, la que yo quise ayer Era del signo Libra Ay, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Tú no sabes cuánto sufro sin tu amor Porque tienes quien te quiera Tú no sabes la tristeza que hay en mí En mí fuiste la primera Y la última que quise Pues jamás Volveré a querer así Porque todo mi cariño lo dejé En los besos que te di Tú no sabes pero yo te lo diré Eres mala de a de veras Y te juro desde ahora no volver A meterme con cualquiera Tú no sabes cuánto sufro sin tu amor Porque tienes quien te quiera Tú no sabes la tristeza que hay en mí En mí fuiste la primera Y la última que quise Y te juro desde ahora no volveré Pues jamás volveré a querer así Porque todo mi cariño lo dejé En los besos que te di Tú no sabes la tristeza que hay en mí Tú no sabes pero yo te lo diré Eres mala de a de veras Y te juro desde ahora no volver A meterme con cualquiera Y te juro desde ahora no volveré a querer Y te juro desde ahora no volveré a querer La puerta se cerró La puerta se cerró y tú te fuiste Llorando me quedé, me quedé triste En el lugar en que antes tú estuvieras Solo quedaba un mundo de tinieblas Nunca comprendí por qué lo hiciste Que en el fondo de mi amor gritaba Que en el fondo de mi amor gritaba Que no ibas a partir que te quedabas Más ni lo que esperanza susurraba Que no ibas a partir que te quedabas Nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho jabilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande El que nos da tu amor Si era tan infinito Nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé Por qué lo hiciste ¿Por qué te fuiste Mi amor? Chiquiquita Y me quedé en mi lecho jabilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande El que nos da tu amor Si era tan infinito Si era tan infinito Nuestro horizonte Si era tan infinito Si era tan infinito Vida Nunca comprenderé Por qué lo hiciste Nunca comprenderé Porque lo hiciste Por qué lo hiciste La conocí en la plaza, ayer por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas que por allí van Era como una diosa, y yo tan poca cosa Que se fue de esperarse a alguien que se conforma con lo que le da Pidió una medallita, con el signo de libra Y yo queriendo que ella se fijara en mi, pues se la regalé Se ve bien en su pecho, le dije sin derecho Porque se fue enojada y no me dijo nada, creo que la regalé Era del signo libra, la que yo quise ayer Era del signo libra, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira, dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura y la medalla miré Estoy arrepentido de haberla confundido Porque le dio un regalo, porque le dio un regalo que aunque no lo quiera Faltas días Y eso viene en un regalo, se va a manchar su pecho El mío ya está desecho, el mío ya está desecho y entre más me acuerde más me va a doler Era del signo libra, la que yo quise ayer Era del signo libra, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira, dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura y la medalla miré Era del signo libra, era del signo libra, era del signo libra, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira, dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura y la medalla miré Era del signo libra, era del signo libra, es lo único que sé Ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones Y el olvido no ha llegado Yo fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo, parece que viene el burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido, se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido, y por más que intento Mi mente no te olvido, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos, ya he quedado en ceros No llega el olvido, se quedó dormido Mientras yo me muero No llega el olvido, se está haciendo tonto Me está haciendo tonto, en alguna esquina No llega el olvido, no llega el olvido, y por más que intento Mi mente no te olvida, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos, ya he quedado en ceros Y por tus recuerdos, ya he quedado en ceros No llega el olvido, se quedó dormido Mientras yo me muero Mientras yo me muero Tiene lo prohibido No puedo echar sus besos al olvido No me puedo escapar de usted Consciente de que tengo un enemigo Aquel con quien comparto su cariño Más me pierdo por su querer De mí se siente enamorada El hombre con quien vive acostumbrada Tiene que comprender Que lleven tus amores a la vez El mío porque vive usted con él Y al otro está matando Por su porte de infiel Señora enamorada Yo sé que está casada Y no me importa con quién De ti a sus amores Se duerme en mi almohada Y de noche con él No debe compartirse Tendrá que decidirse En la balanza del querer Teniendo dos amores Prefiere la costumbre O conmigo amanecer Señora enamorada Señora enamorada Yo sé que está casada Y no me importa con quién De ti a sus amores De ti a sus amores Se duerme en mi almohada Y de noche con él No debe compartirse No debe compartirse Tendrá que decidirse En la balanza del querer Teniendo dos amores Prefiere la costumbre O conmigo amanecer No debe compartirse 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Conozco el remedio.